Por el secuestro de María Guillermina Bello y Manuel Alexis Bello, en el municipio de Arauca, la dirección sesional, a través de su fiscal GAULA en articulación con el GAULA de la Policía Nacional y el GAULA del Ejército, iniciaron una investigación para identificar a los responsables del secuestro y encontrar a las víctimas. Los hechos ocurrieron este 24 de noviembre a las 6 y 5 de la mañana. Según las investigaciones, tres personas ingresaron a la residencia de las víctimas ubicadas en el barrio Las Corocoras, a quienes obligaron a abordar un vehículo, el cual fue abandonado en el sector conocido como los WIRE. La Fiscalía, desde el reporte del secuestro, ha adelantado inspecciones al lugar de los hechos, entrevistas, análisis de los videos de las cámaras de seguridad. Estas acciones se encuentran enmarcadas dentro de la estrategia del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, de combatir el flagelo del secuestro y de proteger a las víctimas en la calle y en los territorios. La Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca se permite informar que, a través de su fiscal GAULA, el componente del Cuerpo Técnico de Investigación, componente policía y militar, estamos adelantando la investigación criminal por el secuestro el día de ayer de dos ciudadanos en el municipio de Arauca, una mujer mayor de 77 años de edad y su hijo. Según la información que tenemos, tenemos alrededor de las seis y cinco de la mañana, tres personas ingresan a su residencia, estas personas la arrebatan, la llevan en un automóvil Mazda a la zona de Los Guires, en esa zona dejan abandonado el vehículo y, según la información, emprenden la huida. Hasta el momento, esta es la información que tenemos sobre esta investigación criminal. Continuaremos con el fin de encontrar a los responsables, encontrar a las víctimas para que sean rescatadas y poder judicializar a quienes cometieron esta conducta directiva. Con ello, sigue la Fiscalía General de la Nación hablando con resultados. La Fiscalía General de la Nación